Por la que estamos aquí, precisamente uno de los acuerdos que se ha llevado el día de ayer en esta reunión de entre los alcaldes es que se restrinja, es decir, que no se cobre el peaje de los vehículos. Estamos viendo otro vehículo pesado que viene, obviamente que este va a tener que realizar su tránsito normal, pero hay que mencionarles que lo que se busca es que ninguno de ellos pague el peaje. Tal como se había manifestado, los vehículos que están transitando por las zonas. Bueno, lo que se puede apreciar es claramente que los policías para poder hablar, que podrían también dar explicaciones. Como este conocimiento público, ya los mismos efectivos policiales vemos que están con toda la seguridad respectiva, con guantes, con sus mascarillas, porque esto es lo que demanda precisamente el Estado peruano. Aquí tiene que dar el ejemplo y claramente la policía se puede apreciar que está haciendo lo mismo, está haciendo su trabajo. Estarían solicitando la exoneración del peaje, ¿usted qué piensa? Claro. Claro, sería una buena medida. ¿Cuánto paga usted el peaje acá? Olíde, tuvo pago 48 soles. 48 soles, ¿usted cree que está bien este pedido que se exonere el pago del peaje? Claro, porque básicamente uno viene desde Lima traiendo y mucho peaje. Muy bien, entonces. Es un pedido, como escuchamos, entonces es un pedido de los transportistas que se exonere el pago del peaje en estos tiempos de emergencia, en la que viene desde Lima, nos indican entonces esto de alguna manera u otra podría afectar. Vamos a ver si podemos también conversar con otro de los transportistas. ¿Hay más el pago del peaje? Claro que sí, estamos en cuarentena. ¿De dónde vienen ustedes? Desde Lima. Desde Lima, ¿cuánto van pagando ya de peaje? Ya voy como más de 200, 300 soles ya. ¿Y voy hasta Tumbes? ¿Hasta Tumbes? Hasta Tumbes, mi amor. ¿Qué producto llevas o qué es lo que tú estás llevando? Comida para camarones. Camarones, muy bien. ¿Y qué le dirías el mensaje a toda la concesionaria? Que por favor nos dejen pasar libre para poder trabajar y llevar alimento para la casa. Muy bien, muchas gracias. Bueno, es el pedido de algunos transportistas. Esto es un pedido de los transportistas porque está afectando en ese tiempo de cuarentena, está afectando en esos tiempos de obviamente problemas de enfermedades. Y por supuesto, vamos a ver si podemos conversar con el administrador, obviamente, para poder... Vamos a pasar por atrás, por favor, ya que estamos en vivo, para que usted pueda visualizar. Porque esto en realidad es un tema que tiene que verse. Entonces, los amigos ambulantes siguen aquí, ellos nos han cambiado, ellos continúan obviamente trabajando. Y con referencia al pago del peaje, ¿va a continuar? Tienen autorización, nada más lo que sé, nada más. No le puedo decir otra cosa. ¿Tienen autorización de cobrar? Sí, nada más. ¿Todo está bien? Por favor, todo está bien. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Su nombre, por favor? Fernando Azabacha. Fernando Azabacha. Fernando. Muy bien. Entonces, han sido las declaraciones, obviamente, del administrador de turno, el señor Fernando Azabacha, quien ha hecho una declaración precisamente con respecto a que al momento tienen autorización para hacer el cobro de los peajes. Si bien es cierto, ayer se llevó a cabo esta reunión para solicitar la exoneración del pago del peaje, eso todavía no se ha formalizado y por ende no hay ninguna noticia con respecto a ello. Pero esperamos que las autoridades tengan cartas en el asunto, si es que esto podría prolongarse o esperamos solamente hasta el 31 de marzo. Lo cierto es que los transportistas continúan pagando su peaje. Este es el panorama, señores. Vamos a regresar a los estudios nuevamente con ustedes, compañeros, porque lo que se puede apreciar, si avanzamos, por favor, lo que se puede apreciar es que no hay mucho transportista, solamente son vehículos pesados, que llevan productos hacia el norte del país y viceversa. Lo que se puede apreciar es que continúan todos realizando su trabajo normal. Vamos a ver cómo es que se lleva a cabo todo ese solicito por parte de las autoridades y tampoco han informado si es que se va a restringir el paso a la provincia de Azcope. Vamos entonces a regresar a los estudios. Nosotros vamos a estar con ustedes en cualquier momento desde otro punto de la provincia de Azcope y, por supuesto, vamos a lograr darles mayor información. Informó Jorge Guerra González de las Cámaras, John Flores, Teletres Noticias.